Vengan todos, alabemos al Señor con nuestro canto. Este es el lema del próximo encuentro de coros parroquiales en la diócesis de Tabasco. Qué alegría saber que se reúnen para encontrarse con Cristo como una iglesia viva, para mejorar cada día sus cantos, para formarse musicalmente, para formarse litúrgicamente, para formarse humana y cristianamente. Hoy necesitamos músicos cada vez más completos. Recuerden que a Dios le cantan los ángeles. Nosotros también tenemos que cantarle magistralmente, por eso tenemos que prepararnos. Pero cuando no tenemos conocimientos académicos, grandes estudios de música, como dice Santa Cecilia, cantémosle con júbilo. Todos podemos cantar con júbilo al Señor, pero ojalá que cada día lo hiciéramos también, de manera conveniente, de acuerdo a las normas de la iglesia. Llevando a la liturgia, sobre todo a la Santa Misa, los cantos que han sido compuestos para la misa, no introduciendo ahí otro tipo de melodías, menos melodías profanas, poniéndole una letra bonita. No, porque la iglesia siempre ha tenido gran celo por la liturgia, especialmente por la Santa Misa. Y tiene su música propia. Ustedes hacen una gran labor. Tenemos que agradecerles. Yo les felicito porque les gusta cantar en misa. Y ustedes ahí presentes, animan a la comunidad. Pero también tienen una responsabilidad de hacerlo de acuerdo a las normas de la iglesia. No se puede introducir cualquier canto. Cuiden mucho eso, pero también los animo a que cuando estén en misa, participen intensa, plenamente. Poniendo atención, tomando las posturas convenientes, respondiendo, comulgando. La comunión es la participación plena, la culminación de la participación en la Santa Misa. Es más, ustedes deben ser como un ejemplo para que así como ustedes están en misa, así esté toda la comunidad vibrando, celebrando el misterio de Cristo. Pues los felicito porque esto que están haciendo es muy, muy valioso. Nosotros estamos terminando aquí el Congreso 38 Nacional de Música Litúrgica, ahora en la ciudad de Aguascalientes. Desde aquí les mando un abrazo, mi felicitación, la seguridad de mi oración, para que en esta diócesis de Tabasco, los coros parroquiales cada día se formen mejor en todos los aspectos. Y le den gloria a Dios con su canto, a fin de que las misas que se celebren en su diócesis, donde ustedes cantan, sean misas que se proyecten a la transformación de la sociedad de la que ustedes forman parte. Que Dios los bendiga. Les mando mi bendición. Desde luego, un saludo al Señor Obispo, a sus párrocos, a los directores de los coros, a cada uno de ustedes que los integran. Dios Todopoderoso y Eterno, derrama tu bendición sobre estos coros parroquiales. Y concédeles, darte gloria con su canto y con su vida. Y que tu bendición les acompañe siempre. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Felicidades. Felicidades.